Estados Unidos reaccionó a las detenciones el fin de semana. Yuli Shun, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, calificó las medidas de Daniel Ortega como una campaña de terror. La campaña de terror de Ortega Murillo continúa este fin de semana con más arrestos arbitrarios, dijo Shun. Instó a los miembros de la OEA a enviar una señal clara para esta semana. Basta de represión. La región no puede solo sentarse a esperar a ver quién será el siguiente, afirmó en Twitter Shun. En las últimas 24 horas se sumaron a las detenciones toda la dirigencia de UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista MRS. Entre los arrestados están Tamara Dávila, Suyem Barahona, Ana Margarita Vigil, los exguerrilleros Dora María Telles y el general de brigada en retiro Hugo Torres. Estos últimos estuvieron en 1978 en la toma al Palacio para lograr la liberación de presos políticos. Y en el caso de Torres, participó en 1974 en la toma de la casa de Chema Castillo, operación que logró la liberación de Daniel Ortega y otros dirigentes sandinistas.